¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén mejor el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video, gente, de Apex Legends. Mi primera vez llegando a Diamante. Fue en la season pasada, ya se reinició, ya estamos otra vez en Platino. Vamos por eso, estamos jugando cada vez mejor. Les tengo una partida increíble, donde me conseguí la parca, gente. Bastante chida y están viendo un poquito de fondo algunas kills que me hice dentro de esta partida, gente, para que lo vean. Si les gusta este contenido, pues solamente dejen su like, compartan este video con sus amigos y déjenme acá en los comentarios qué les gustaría ver más de Apex. La verdad es que es un juego que me gusta muchísimo y le meto muchas horas, así que puedo traerles buenos gameplays, así que dejen su like, suscríbanse y disfruten de este video. También roto. Cuidado. ¡Bueno! ¡Nos vamos a ponernos a grabar esta partida, chat! Vamos a ponernos bien pilas porque posiblemente sea la primera vez que llegue a Diamante en Apex Legends y estoy muy emocionado. Llevamos dos partidas muy buenas, impecables, una win, una segundo lugar. Seguimos un chingo de puntos y si subimos en esta, ya le hicimos. Pues vamos a hacer la maldición. No, me va a tirar aquí, pero no, 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 no. Hay que jugarla a Seba, hay que jugarla a Seguro. Mira, yo diría que estaría bien. Aquí en ADD en Dead. No, 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 no. Vamos a tratar de, además de ganar esta partida para poder subir a Diamante, hacer una muy buena partida, hacer bastantes kills. Creo que he mejorado bastante en este juego. Y pues por algo ya casi llegamos a Diamante, ¿no? Vamos a agarrar todo lo que nos dé el piso y las cajitas. Vamos a agarrar esta. No tengo buenas armas, así que tú digas, uff, qué buenísimas armas, pero algo es algo. Por cierto, en el momento que estoy grabando este video, se me descompuso mi teclado, mi main teclado. Y ahorita ando usando el teclado de mi segunda PC. Digo, espero que se componga, ya lo dejé secando, se me mojó. Pero, de momento, espero que vaya bien este tecladito. Vamos, lo que no importa, no importa tus periféricos, ¿eh? Consejo, no importa tus periféricos. Lo que importa son tus manos, viejo. Ya están matando a mis compas por acá. ¿Dónde, güey? Te pegaron la granada. Están allá atrás, güey. Allá los vi, güey. Voy a regresar yo. Yo voy a ir para abajo, güey. Es que ya si que digas tú qué buen arma traes, pues no, ¿eh? 300, bueno, este es mejor. Ah, no, sí, sí, sí. No, ahora sí ya voy. Me regreso, güey. Tengo un gordo. Cuidado. No tengo que ir a la granada. Estaba rotísimo, güey, pero también me ha roto. No me digas eso, güey. Está roto. No mames que me dio. Nada más que quede el gordo aquí. Nada más que ese. Sí, el gordo. Viene, viene. Dime si viene, dime si viene. ¿Viene conmigo o no, güey? No, no, no viene. Está dentro de la casa. No, está en el techo, en el techo, en el techo. Ahí está, me va a revivir la compañera. Muertos, güey, güey. Empezamos bien, ¿eh? Estaba épico que le hubiera dado con la Pigs Keeper si hubiera visto bien perrísimo. ¿Somos a rotar o no? No estaría chido hacer buenos kills. ¿No puede ser mochila? Me caga que ya no puede ser mochila, güey. Sí, antes lo ponían casi en todo. Ahorita ya no. Pues perfecto, manda dos kills. Empezamos bien la partida. Menos 13 puntos. Ocupamos 170 puntos, no, para subir, creo, diamante. Entonces tenemos que quedar mínimo en segundo lugar con buenas kills. Llevamos dos puntitos. Eso es lo importante. Ok. Estas miras todas pedorras, güey. Yo creo que es la peor mira esa, ¿eh? ¿De eso no? Sí, la 1 esa de la redonda. Casi roto. No, la H se fue. Sí, la H se fue. Aquí están adelante. Sí. Sí. Chafan, pera. Está muertísima, Lash. Un tiro. Nice. Otro equipo ya delante. Está roto el Gilberto. ¡Ay, me lo robaron! ¡Venga, tu madre! No, nos va a llegar otro tiempo atrás, eh. Cuidado. Ya está la gente. Ya está la gente. Cuidado. Ya, 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 ya. No, no. Esto va a las ligeras, güey. Uy, vienen nosotros otra vez. No, tenemos más gente por todos lados. Habiéramos de irnos, güey. Oh, hay que retroceder un poquito. ¿Dónde está el otro tímico? Me he disparado. Dale. Voy a llegar adentro de la casa. Un puertito. No tengo en esto balas ligeras, güey. Vale, perdón. Me emocioné. ¿Tú no tienen un parábalas? Están aquí delante. Ahí. ¿Dónde están, güey? Aquí también están peleándole a otro equipo. Aquí hay otros dos teams peleando, güey. Se fue la Ashe. Van otros ahí, Simón. Pero sí, otro equipo para atrás, eh. Cuidado. ¿Vas gente acá? Su pinche madre, güey. Se nos están acabando las balas, pues. Ahí va. No tengo. Ahí va el guardi. Ahí va. Tenemos que movernos, ¿no? Tengo jumpa, güey. ¿Qué hacemos, loco? ¿Nos seguimos? No traigo termos, yo. Ay, ay, ya, tengo. Podemos encontrar zona, no hay pedo. Yo tengo termos también, eh. Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento a Kim. Ay, no tenía. Puede ser Kreber, eh. Voy a tirar la tiendita cerca para que la agarren. Pide un team aquí. Muerto uno. Muerto. Ahí, güey. ¿Otro equipo, otro equipo? ¿Me van a stunear? ¿Qué hago, güey? ¿Me voy de aquí o qué? Voy a ver. Roto ahí un... ¿Blood? ¿Speedfire? ¿La vas a agarrar? No. Mira, llevo que ¿cuántos teams quedan? Un chingo. De ese lado son dos, ¿no? ¿O no vieron? Sí, son dos. Mira, voy a adelantarme un poquito. Aquí sí, sí, son dos. Creo que ha salido, güey. ¿Muerto uno? Ok, les he hecho una pila y... No, 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 no. Son más, güey. Inga, tu madre casi me muero, güey. Tengo que curarme. Aguántala, aguántala, aguántala. No, ayuda. No. No, mames. Te suelto el... El sol. Ah, gracias. ¿Qué hacemos, güey? Hola, verga. No, sí, sí, sí. Entonces... Entonces... ¿Qué hacemos, güey? Tengo que meter? Sí, ya me metí. ¿Quién trae? Ahí. ¿Cómo ya está eso? Ya, ya, la gente. ¿Vale, lo regaló? No, es un bot. Yo, el regaló. No, no, next. Lo matísimo. Lo mataron. ¿Cómo que no tengo mira para esta arma, güey? No, ya, 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 ya lo vi, ya lo vi. Cuidado, aquí no... Sí, 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 sí. No, no, ¿estás dentro o arriba? Estoy arriba, estoy arriba. No, 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 no. No voy a quedar. Sí. Creo que tenemos una de este lado, mira. Ah, sí, de este lado. ¿Qué tracito? ¿Tenemos a alguien? Aquí hay pared. Aquí estamos... Estamos bien. Pero creo que hay alguien aquí. Aquí, tracito. Tirado a uno, güey. Falta uno. Nice. ¿Me arribes, me arribes, me arribes? ¿Los turo, los turo, los turo? Ahí les tiro Tengo muy poquitas balas de la Spitfire Pero siento que sí la va a cambiar Aquí hay una 301 Sí Sí la va a cambiar Yo voy a cambiar de mira yo Esta mira no está bien Hay una por tres ahí uno al eje ¿Te agarraste? Aquí está Aquí está Siete kills perro a la bestia No mames que buena partida Allá arriba Me casi roto wey podemos ir por él Puse ya un patallón frente El otro recurso Creo que somos los que tenemos la zona más cerca ¿no? Sí Me voy a ver si es este lado A ver que hay No mames No mames Hay un guarda nada más Eso no nada más Eso no Eso no Yo creo que está solo el Gibby Está solo ¿Pero pronto el Gibby? Se lo puedo quemar Aquí está muerto Mira Aquí ¿O subimos o qué? Aquí es donde va a cerrar Ah sí es cierto Bien para acá arriba Está muertísima wey Ya ya lo va a que yo También roto ¿Pueden venir? Cuidado Muerto Cuidado No necesito que me ayuden Ya ya Tengo No tiro al muerto No mames No puedo curar wey Más curarme poquito Te curo aquí Simón gracias 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 Cuidado 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 Nice loco Ahora voy Uff Qué locota partida Wey Me hice Fui la parca Hiceme como 9 kills Creo No me digas No me digas Que se logró No me digas Que se logró No No Por mí Para Por mí ¡Eeeen!